¿Qué es el PRM? Que cada cuatro años el que quiera venir aquí a respetar esa constitución. ¿Pero qué es lo que se ofrece en los pasillos, Francisco? ¿Qué es lo que se dice? Porque se dice que hasta ahora se ha quedado en los pasillos. ¿Qué le han ofrecido? Bueno, a mí, yo tengo muchos años aquí y han ofrecido, pero a mí, yo no he visto, a mí no me ofrecen ellos porque ellos saben que yo no me presto para esa situación. ¿Y usted sabe qué han ofrecido? No, yo no sabía nada. Con mucho respeto, él es presidente de la Junta. No importa que sea un legislador, como aparecen algunos por ahí. No importa cuántos millones de dólares o de pesos le vayan a dar. El problema es que esa figura no pasa de nuevo aquí, porque es un atentado contra la paz de este país. Es someter a este país al caos, es someterlo a la ingobernabilidad. Por eso es que el pueblo la rechaza. De modo pues, que yo creo que son voces, son rumores, porque en una mente sana, encabezada precisamente la cuestión de este país por los dos máximos líderes, Leónel Fernández y Danilo Medina, ellos no van a permitir que se vaya por la borda lo que ha predicado y ha llevado al terreno de los hechos el Partido de Liberación Dominicana. Bueno, yo no tengo la precisión así como la tiene Roberto Rosario, él sabrá por qué lo dice, ¿verdad? Porque un hombre como él, que está bastante bien enterado, no creo que vaya a hablar cosas por hablarla. Pero realmente, efectivamente, aquí hay una gran cantidad de diputados de todos los partidos que estamos a favor de las elecciones de Danilo. Eso no es nuevo, o sea, eso no es una noticia nueva, realmente. ¿Es un hecho entonces, eso aquí ya en el Congreso, de que los próximos días se podrían estar conociendo ya? Bueno, no es un hecho porque todavía el presidente de la República no ha dicho nada, ¿verdad? Pero de que hay mucha gente que está dispuesto y que está con la reelección del presidente, eso es cierto porque no se puede negar que el presidente es el mejor activo que tiene la República Dominicana.